¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video review de Figuras de Acción. Como el título ya lo indicó, vamos a echarle un vistazo a este Mosasaurus con Real Field de la película Jurassic World, El Reino Caído. Como ya es costumbre, volvemos a ver el logo de Jurassic World en la caja, volvemos a ver a Owen junto a Blue, y aunque también podemos seguir viendo el volcán explotando y la vegetación adentro de la caja, la diferencia en esta ocasión es que ahora podemos ver aquí el agua que está siendo salpicada, además de esta valla eléctrica toda destrozada. Del Mosasaurus solo podemos ver la cabeza y parte del cuerpo, y como detalle curioso incluye este tiburón de cartón para simular que se lo está comiendo. Abajo podemos ver el nombre Mosasaurus con la característica principal que es de textura realista, además de indicarnos que esta figura está desarmada. Sí, porque ni modo que no quepa en la caja o que tengamos que tener una caja más grande para poder guardarlo, claro. Además de incluir una pequeña ventana en donde podemos ver el detalle de la piel y podemos sentir la textura real. También vemos la medida de la figura ya armada que serían de 71 centímetros o 28 pulgadas. De este lado de la caja volvemos a ver el logo de la película, la vegetación, el cielo naranja, la cerca electrificada y el agua que está siendo salpicada de la laguna del Mosasaurus. Y del otro lado el mismo motivo, pero ahora podemos ver parcialmente a la figura, el logo de Jurassic World y más abajo el anuncio de la app para que podamos descargarla y escanear a este reptil marino. Y ahora curiosamente en lugar de una fotografía retocada de la figura, está una fotografía promocional del mismo animal tal como lo vimos en la película. Nuevamente con la medida de la figura ya ensamblada, con una ventana para que podamos sentir la textura de la piel, el logo de Jurassic World, los personajes de Owen y Blue, y el nombre del Mosasaurus en cuatro idiomas diferentes, además de su característica principal también en los mismos cuatro idiomas. Arriba de la caja podemos ver el logo de la película y el nombre de la criatura en cuatro idiomas diferentes. Y aquí abajo pues lo mismo de los detalles de su importación, de cumple con todas las normas de seguridad, el código de balas, la advertencia de asfixia que si te tragas las piezas te vas a ahogar, y dice que contiene un dinosaurio. Y desde ahí ya estamos mal porque el Mosasaurus no es un dinosaurio, es un reptil marino, lo cual no es lo mismo. Esto no va a ser unboxing, va a ser un review completo, pero nada más para que vean, tuve que abrir la caja dos veces, primero para poder sacar todas las aletas y la cola y los insuptivos, y por abajo para poder sacar el cuerpo entero. Y pues está bien, está bien que todo esté todo asegurado para que no se vayan a robar las piezas. Y también podemos ver aquí que las piezas están bien cuidadas, envueltas en bolsas de plástico, para que no se maltraten tanto. Lo bueno es que tenemos aquí el instructivo, lo cual nos va a estar guiando paso a paso para poder armarlo. Al menos con la cola no hay piedra, porque no hay manera de que nos vayamos a equivocar y la vayamos a poner al revés. Aquí ya está marcado perfectamente como podemos armarla. Dos mil años más tarde. Y así ya quedó la cola. Y también para que no nos vayamos a equivocar con las aletas, cada una tiene su letra correspondiente, y las instrucciones nos indican en qué lugar debería ir. Ay no, yo creo que sí me voy a tardar mucho en ponerle las aletas como para que quepa en un video así de corto. Una eternidad más tarde. Déjenme decirles que Mosasaurus no es nuevo en la franquicia, pues ya había aparecido en algunos juegos basados en las películas. Y aunque es común verlo en algunos documentales, no tenía tanta popularidad, hasta que apareció en toda su gloria devora tiburones en Jurassic World, ubicada en la laguna donde podía verse su espectáculo. Fue responsable de devorar a la pobre Zara, y después al echarles la mano, o la letra en este caso, a Lexi y Blue para derrotar a la Indominus Lex. En esta nueva película, pues no aparece mucho, pero definitivamente logra robar escena, atacando al submarino que busca recuperar los restos del terror híbrido, y escapando a mar abierto. Todo esto sucede, aclaremos, que sucede poco después del desastre en el parque, y mucho antes de los sucesos principales de El Reino Caído, lo cual explica cómo pudo sobrevivir tanto tiempo en su tanque. Ya teníamos una figura de este reptil marino que incluía a un submarino y su piloto, la cual fue creada por Hasbro. No era mala figura, pero era muy pequeña. Es gracias a Mattel que ahora podemos tener una figura enorme, y también hay que agregar que es de las pocas criaturas del parque, que es tal como pudo haber sido el animal en la vida real, aunque demasiado grande. Fue creado con un hule bastante blando, un poco más lígido en la cabeza, lo mismo con la cola, pero aquí en esta parte es más lígido y pesado, de forma que actuara como una especie de contrapeso, me imagino. Únicamente las aletas son de plástico lígido. A lo largo de su cuerpo vemos dos tonos de azul, uno más oscuro en la parte superior, y otro más claro en los flancos que llega hasta las aletas. Estas cuentan con un poco de azul oscuro en la parte de atrás. Los ojos fueron pintados de color verde con las pupilas negras, y en cuanto a su boca, el interior es rosado con los dientes de color blanco. Por todo el cuerpo se encuentran estos puntos azul oscuro, aunque solamente son visibles en esta parte de la cabeza. Además de un tono de azul más brillante, que abarca desde la cabeza hasta el final de la cola. Finalmente, la mandíbula inferior y todo el vientre hasta la parte final de la cola, cuenta con un color blanco crema. Su característica de acción, por así decirlo, es su detallado y textura realista, ya que en su lomo podemos ver y sentir sus pliegues como de cocodrilo y las crestas que le recorren hasta la cola. Si seguimos tocando la piel, podemos sentir la textura que asemejaría a la del reptil si pudiéramos tocarlo en la vida real. Y en especial quiero dirigir la atención a la boca, porque incluyeron también la hilera de dientes extra en el paladar. No están pintados, pero da gusto que estén allí. Como muchos de ustedes sabrán, esta característica es similar a la manera en la que Kenner creó a los dinosaurios más grandes de sus líneas, al ser anunciados teniendo textura real. Claro, lo más aproximado que podría hacerse con ULE. Y como es de esperarse, incluye el logo de la saga de Jurassic Park en una de sus aletas, y en la otra aleta tiene el código para que podamos escanearlo con la app. Su articulación únicamente consiste de dobles en las cuatro aletas y una sencilla escalonada para poder abrir la boca. Y con la Tiranosaurus Lex y con Velociraptor Blue podemos darles una idea de lo grande que es este Mosasaurus. Y dicho esto, pues no hace falta decir que esta definitivamente es la mejor figura prehistórica gigante que tenemos y la mejor versión del personaje también. Tal vez lo único que me moleste es la manera en que la cola apunta hacia arriba, pero pues nada más, no afecta la estética del producto. Y como había comentado en el video de Rex, está escaseando muchísimo, y por lo mismo pues les recomiendo que sean pacientes para poder encontrarla a precio justo. O, si están dispuestos a pagar un poco más, esta Mosasaurus fue incluida en el box set en busca del Indominus Rex con un submarino y el esqueleto de la infame Indominus. Y esto ha sido todo por mi parte, espero que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad. Les recuerdo suscribirse y revisar mis demás videos. Yo me despido y nos vemos en otro video. End Offline.